Música 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 Hola, ¿cómo estáis? Música Oye, andai ¿Pero sí? Oye, ¿sigamos grabando el tema? Eh... ¿ya? Vamos Tengo una sorpresa La saqué en guitarra En serio, a ver, togala Ya Que un día Tú vas a regresar La Connie se ve la raja Se ve linda Se preocupa Está enojada también Estoy enojada, estoy sentida Eso, ¿cachai? Y yo que soy como especialista Para arreglar las cagas con más cagas No puedo Nunca encontrar la solución ¿Quién iría ahí a la playa? No sé Pero vamos a ir todos Eh, pero podemos aprovechar de grabar el videoclip de la canción De esta Puede ser No sé, pero ¿quién va a ir? Todos ¿Todos? 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 Todos, todos Todos, ya, entonces no voy a ir ¿Por qué no? Pues se van a ir todos No quiero A ver, ¿quién va a ir? ¿Quién no quiere ir? La Pepe Hoy quiero volver Ahí, baja ahí, baja ahí Hoy quiero volver Dale Espera, espera ¿Aló? ¿Sí? Soy yo, la Perla Hola, ¿cómo está ahí? ¿Qué le llamó? Sí, pasaron por acá hace un rato, pero ya se fueron ¿Qué? Oye, ¿los vestidos? ¿Los vestidos? O sea, vestidos Oye, ¿caché que está eligiendo una ropa que podríamos usar para el personaje del corto en el tres? Ay, que no me puedo poner nada corto, ni nada Esa es la... Llamo y hablamos, ¿ya? La mamá me interesa hace un cortometraje Me la dejaron quitando su mano Y ahora sí ¿Quién te llamó? Eh... Eh... Mi mamá, güey Mentiroso Sí, sí, me llamó mi mamá ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Por qué no me...? Ya, tú estoy mentiroso, no me lleno mierda Ya, yo te voy a decir lo que también me llamó la perla ¿Y qué te dijo? Preguntó por la Lola y la Yena ¿Vas a meter otro cortometraje? ¿A la Lola y a la Yena? No, a la Perla Sí, estaba pensando Ya, si no me importa ¿Pero por qué te enojáis tanto? No me he enojado, Cristóbal ¿Ya qué pasó? Nada ¿Qué haces ahí? Nada No 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 ¿Sabes? Como que no puedo cantar, me diolata. ¿Qué te diolata? Que me talla la perla en tu papá.